Gracias, buenos días. Y nos encontramos precisamente en estos momentos en esta plaza de Guibia, en donde el Ayuntamiento del Distrito Nacional está llevando a cabo una serie de actividades en esta Semana Santa. Hoy viernes, precisamente, Santo, pero para más detalles vamos a conversar un poco con el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, para que nos dé los detalles precisos sobre este evento que se está llevando aquí a cabo. David. David, contento de lo que está sucediendo aquí, ver cómo más de 35 barrios de la capital, sus jóvenes, están participando en diferentes áreas deportivas. Aquí estamos en el tabloncillo del torneo de basquetbol 3 para 3. Nos acompaña Evaristo Pérez, inmortal del deporte y director de deporte de la ciudad de Santo Domingo. Atrás tenemos 52 equipos que estarán participando en el torneo de voleibol femenino, con la representación de más de 28 barrios. Luego tenemos el torneo de dominó del Distrito Nacional, con más de 92 mesas jugando de manera simultánea. Países internacionales como invitados que estarán jugando. Y este torneo es con el apoyo del Ministerio de Turismo. Tendremos áreas de juegos para niños, juegos inflables, payasos, pintacaritas, actividades de zumba, de ejercicios para toda la comunidad. Y esta es nuestra visión de la ciudad. Porque al final la ciudad es la gente y la gente es la ciudad. Una pregunta alcalde, la seguridad aquí también, porque las personas que vienen aquí quieren sentirse seguros. Hábleme de eso. Tenemos más de 150 policías entre municipales y policías nacionales. La Policía Nacional está dando un fuerte apoyo. Tenemos a Sestur también, la Policía Turística, la Defensa Civil. Tenemos también la Fiscalía del Distrito Nacional, que tiene una carpa con psicólogos para niños. Si se pierden, tengan las primeras atenciones. Pedirles a los capitaleños que salgan de la ciudad, que manejen con prudencia, que no tomen alcohol si están manejando. Y que recuerden que hay una ciudad que los espera con mucho amor. Bueno, han escuchado las palabras del alcalde del Distrito Nacional, David Collado, quien aquí está llevando a cabo una serie de actividades, torneos, tanto de voleibol, basquetbol, juego de dominos. También tengo entendido, alcalde, que el tramo aquí de la avenida George Washington será cerrado, ¿verdad? Sí, a partir del mediodía tendremos el tramo cerrado por medida de seguridad, cuando el flujo de las personas aumenta aquí. De mi parte es todo. Soy Osiris Mora. Ahora retorno a los estudios y continúen con la programación de Telemicro, Canal 5 y Telemicro Internacional.